Como parte de la promoción y desarrollo del deporte, se llevó a cabo una carrera de atletismo en la avenida de Bolívar Chávez. Tenemos la participación de más o menos unos 300 jóvenes, donde estamos en conmemoración al paso de la inmortalidad del combatante Carlos Fonseca, y el día de hoy lo hacemos en celebración de él, y qué más con estos jóvenes que necesitan espacios de recreación. Que se animen a practicar este deporte, o cualquier deporte, no sé, fútbol, béisbol, atletismo, natación, cualquier cosa, no sé, y que no anden debajo en las calles. El evento fue organizado por la alcaldía de Managua y la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional. Ellos están incorporándose en todas las actividades deportivas, culturales, recreativas, ellos sienten que hay restitución y hay presencia, y que ellos son parte muy importante de la juventud dentro de este buen gobierno. Nosotros hemos estado en coordinación con Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, hemos hecho ya con esta la segunda actividad, la primera fue una actividad de fútbol sala, y vamos a seguir con esa lógica, principalmente llevándole el deporte a los jóvenes en riesgo que tanto lo necesitan. Jóvenes y adolescentes de los siete distritos de la capital participaron con mucha energía en esta distracción sana y deportiva. Tania Joya, TV Noticias.